¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Penelo de rey! ¡Padre, puse esto! ¡Treba! ¡Esto ya lo se siente, padre! ¡Padre, levántate! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Atrás! ¡Qué cuidado! ¡Casi listo! ¡Yosta! ¡Padre, cuidado! ¡No siento, no! ¡Lembre! ¡Felicidades! ¡ aindaos! ¡No! ¡Gracias! ¡Calla cabeza! ¡Veneno! ¡Gliosta! ¡No puedo! ¡Atenso padre! ¡He volado a izquierdo! ¡Gliosta! ¡Ulferlof! ¡Ulferlo! ¡Cuidado! ¡Alta! ¡Un sereno enemigo! ¡Viva! ¡Último enemigo! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya puedo leer estas! En Muspelheim, el reino del fuego, están los lances de Surtur. Sigo sin poder leerlas. 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 ¡Aún no! ¡Padre, usa esto! ¡Sliostak! 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 ¡Mi ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Es otro mapa del tesoro! ¡Mi hosta! Bien, así se hace. Lo siento, no puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Otro como ese! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Caray! ¡Eran brutales! ¡Suscríbete! Otro nombre. ¡Cara! Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias. ¡Suscríbete! 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 Entonces, Freyja se fue y Odín se enfadó. Furioso, le lanzó una terrible maldición. Tras tanto tiempo juntos, había sus puntos débitos. Vilesi los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper. Ah, como no poder salir de Midgard. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freya no puede luchar, ni siquiera defenderse. No puede dañar a ningún ser vivo, ni con su espada, ni con hechizos. En un mundo tan beligerante, ¿qué opción tenía salvo aislarse? Pobre Freya. Si yo fuera ella, también te habría escupido. Sí, chaval. Y yo.